Yo soy la mujer más buscada, la mujer peruana más buscada por el FBI. Queridos amigos, bienvenidos a Casos de Casas. Una semana más en este segmento que le trae excelentes noticias para todos los que quieren comprar, quieren vender, quieren modificar su crédito. Esté atento porque tenemos excelentes noticias para todos ustedes. En este momento estoy aquí porque quiero contar la verdad. Ella es Rosita de los Milagros Pino Ponce, pero es conocida en el mundo inmobiliario de los Estados Unidos como Rosita Vilches, apellido que adoptó de su esposo. Ellos se están acusando del delito de fraude bancario. Sí. ¿Cuál es la pena en Estados Unidos por ese delito? Bueno, dicen, según lo que han mandado, cadena perpetua. Sobre Rosita Vilches, vende una orden de captura. Estoy a buen recaudo porque es la recomendación de mis abogados. Domingo al día encontró a Rosita Vilches la mujer peruana más buscada por el FBI. Se supone de que si yo tengo una orden de captura, los que me deberían de buscar serían los peruanos, ¿verdad? ¿Por qué me tienen que buscar ellos cuando no es lo correcto? Desde la clandestinidad en algún lugar del país, esta mujer da su versión sobre la grave denuncia que pesa en su contra. Yo emplazo al gobierno americano a que me presenten una sola prueba en mi contra. No un testimonio, porque un testimonio no sirve. Un testimonio no sirve. A mí me están acusando de estafadora. Ok, ¿a quién he estafado? ¿Cómo he estafado? ¿Dónde está mi firma? ¿Dónde está mi letra? ¿Dónde están los papeles que muestran que yo soy estafadora? Sus fotografías aparecen en la página web del FBI. Bajo el rótulo se busca. Tiene acusaciones diversas, pero todas giran en torno al fraude bancario. Por ejemplo, la culpa de instruir a los empleados de su corredora inmobiliaria, vilches y asociados, para que recomienden a los clientes presentar documentos falsos para lograr créditos hipotecarios en entidades bancarias en los Estados Unidos. El FBI ofrece una recompensa de 6 mil dólares por cualquier información sobre su paradero. ¿Tú te imaginas investigar 1.500 casos aproximadamente que se han vendido en mi empresa? Después de tres años de investigación y que encuentren irregularidades en 23. Los testigos que tienen me acusan a mí, como te digo, de yo haber hecho reuniones y en las reuniones con mis 35 empleados, yo contaba o les decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer aquello. Dime, ¿en qué cabeza cabe que cuando uno va a hacer algo malo, lo vas a hacer en una reunión? Rosita Vilches lleva casi 11 meses en la clandestinidad, viviendo a salto de mata. Atrás quedaron sus días de empresaria exitosa. Nosotros nunca hemos tenido la potestad de decirle a un banco, dele el préstamo a fulano o a sultano. Nosotros, nuestra única labor era conseguirle la casa al cliente y que el cliente pudiera tener la propiedad que él elegía. En este momento a mí me acusan que entre el año 2005 y el año 2007 nosotros hemos ganado 7 millones 200 mil dólares. La empresa ha ganado el 3%, el 3% de comisión por esos 8 millones de dólares que se calculan 240 mil dólares aproximadamente que la empresa recibió. No lo recibí yo, lo recibió la empresa. Al parecer sus ex empleados en Virginia la habrían delatado ante las autoridades estadounidenses. Pero lo único que tienen en contra mía son el testimonio de dos personas que dicen ahí que son dos ex empleados míos y tengo por referencia que a uno de los empleados le dijeron, si tú no dices lo que te estamos diciendo que digas, te vamos a deportar, ¿no? Porque resulta que esta señora era ilegal. Y si bien Rosita Vilche se mantiene escondida para no ser arrestada, su hermano Armando Pino Ponce, quien también es acusado como su cómplice, ha corrido distinta suerte y lleva 11 meses recluido en el penal de Lurigancho. Pero mi hermano no tenía nada que ver porque él era un agente de bienes y raíces más. Pero aquí lo quieren poner todo como que él era pues, no sé, o mi socio. Su hermano estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, pero esta medida cautelar impidió que sea llevado ante la justicia norteamericana. Para Rosita Vilches, esta situación habría hecho que el FBI la presente en su página web como la más buscada. Porque no pudieron llevarse a mi hermano, porque son, porque simple y llanamente lo hicieron por revancha, por decir, ah, no, no, no me pude llevar a tu hermano. Bueno, ahora vas a salir en, ¿por qué no me sacaron? Si soy la mujer más buscada y la estafadora más grande del mundo, ¿por qué no salí el día 16 de diciembre del año pasado? O en enero, o en febrero, o en marzo, o en todos los meses. ¿Por qué no salí? Rosita Vilches desde su refugio esboza dos hipótesis sobre el origen de las acusaciones que asegura son falsas. Éramos dos socios y lo que me parece muy raro es de que únicamente yo esté inculpada. Y mi socio no tenga absolutamente nada que ver, él está viviendo muy feliz en los Estados Unidos. El nombre de mi socio es Mael Escudero. La otra hipótesis va más allá del tema societario. Quiere encontrar culpables, pero están pues buscando en el lugar equivocado, que se vayan a buscar a los que dieron los préstamos. Rosita Vilches no quiere entregarse hasta que se revoque la orden de captura dictada en su contra. No quiere seguir la suerte de su hermano. Usted que me escuche en este momento, tiene trabajo y tiene 500 dólares, puede comprar su casa. Lo único que tiene que hacer es contactarse al número que aparece en pantalla para una precalificación gratuita. ¿Tú tampoco te sientes responsable si por ahí algún empleado no ha actuado correctamente? No, porque yo no lo he hecho. En manos de la justicia peruana está la suerte de quien fuera dueña del Éxitos Empresa, Vilches y Asociados. Yo espero que el Poder Judicial declare fundada mi demanda de habeas corpus realmente, porque es lo que corresponde. Y mientras la policía la busca, la empresaria recuerda desde la clandestinidad a su familia, que no ve desde el año pasado. Yo sé que el reencuentro con mi familia y con mi hermano, que es el que más dolor me causa. Para mi hermano decirle que lo quiero mucho, que anhelo el día de poder volver a verlo y que sea fuerte. Para la justicia norteamericana hay suficientes indicios para que Rosita Vilches responda en Estados Unidos, por lo que se le acusa. Y por eso tiene la intención de llevársela para ponerla a disposición del Tribunal del Distrito Este de Virginia.